En el sur de México hay una cueva, se llama la Cueva de la Casa Iluminada. Esta cueva es un paraíso precioso, una selva tropical exuberante repleta de coloridos pájaros tropicales, espectaculares formaciones rocosas y toda clase de lagos hermosos. Veinte manantiales subterráneos alimentan la cueva y eso produce hermosos arroyos en los cuales pululan los peces. Este es un medio ambiente muy hermoso, seductor, pero si usted entra en esa cueva quedará muerto en pocos momentos porque la cueva está llena de gas venenoso. Ese es un excelente cuadro de la tentación, que es de lo que quiero hablarles en esta ocasión. La tentación es tan hermosa por el frente y tan horrible por atrás, y sin que importe quiénes seamos o cuál sea nuestro trasfondo, la tentación siempre se presenta como hermosa e invitadora, pero detrás de la máscara es peligrosa y mortal. Ahora bien, por supuesto, la mejor manera de evitar la tentación es huirle. ¿Sabía usted que en la Biblia no hay muchas cosas de las cuales se nos dice que debemos huir, pero la Biblia sí nos dice que huyamos de la tentación sexual porque nadie puede hacerle frente y ganar? La Biblia nos dice que el mejor equipo para escaparnos de esa situación es el mejor par de zapatos de carreras que el dinero pueda comprar. Simplemente, escápese. Pero, a pesar de nuestro cuidado y precaución, no siempre podemos alejarnos de la tentación y todos vamos a ser tentados en algún momento. Es parte de la vida. Un par de cosas que hay que recordar desde el principio. Número uno. La tentación en sí misma no es pecado. No es pecado ser tentado, y se los voy a demostrar. Es pecado rendirse a la tentación, pero no es pecado ser tentado. J. Wilbur Chapman, viejo predicador de una generación anterior, lo explica de esta manera. Dice, La tentación es el tentador mirando por el ojo de la cerradura a la habitación donde tú vives. El pecado es cuando tú quitas el cerrojo y le haces posible que entre. Alguien dijo hace mucho tiempo, No puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero con certeza puedes impedirle que haga nido en tu cabello. ¿Verdad? Mientras estemos con vida, tanto usted como yo seremos tentados. Es simplemente parte de la vida. Usted está en buena compañía. Voy a decirle algo. Alguien en este salón o que me esté oyendo por radio en este mismo momento está siendo tentado tal como usted lo está. Alguien que vive en su barrio, alguien que asiste a su iglesia está siendo tentado tal como usted lo está. Porque la Biblia nos dice que la tentación no es particular. La tentación no es algo que lo ataque solo usted. Escuche lo que dice primero a los Corintios 10.13. Así es como puedo demostrarles que la tentación no es pecado. Esto es lo que dice Hebreos 4.15. Puedes saber con certeza que eso no es cierto. Esto es lo que la Biblia dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Esas son las palabras de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Escuche. Es el diablo quien nos tienta a hacer el mal y por eso en la Biblia en dos ocasiones se le llama el tentador. Ese es uno de los nombres para Satanás. Es el tentador. Si usted ha sido cristiano ya por algún tiempo, el tentador no le es extraño. Quiero decir, ruge como el león, procura devorar. Estoy seguro de que se ha cruzado en su camino más de una vez como lo ha hecho en el mío. Pero en tanto que uno tiene que respetar y estar alerta a las tentaciones del diablo, aquí estoy para decirle que no necesita temerles de manera fuera del ordinario. La tentación puede ser vencida. Nuestro Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Por eso las Escrituras dicen que Dios puede probarnos al permitir las tentaciones, pero Él mismo nunca nos tienta. Hay un viejo dicho que lo dice de esta manera. Satanás nos tienta para hacernos peores. Dios nos prueba para hacernos mejores. Así que, como vencedores, se nos ha advertido que estamos en esta batalla espiritual que demanda equipo. En la Carta a los Efesios, capítulo 6, que es nuestro pasaje básico para toda esta serie de mensajes, aprendemos la manera maravillosa en que Dios nos ha protegido, dándonos el equipo exacto que necesitamos para liberar la batalla. Ahora bien, si usted nos ha acompañado en toda esta serie, hemos aprendido que estamos protegidos por el cinturón de la verdad y por la coraza de justicia. Nuestros pies están calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Llevamos el escudo de la fe con la cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestra cabeza está coronada y cubierta con el casco de la salvación, que es la sabiduría de Dios para toda situación que enfrentamos. Cada pieza de esta armadura, y presten atención, cada pieza de esta armadura tiene una cosa en común, todas son defensivas por diseño. Todo lo que le he mencionado no es para herir al enemigo, sino para protegerlo a usted del enemigo. Y así, al leer toda esta lista de la armadura en Efesios, todas las cosas son parte de la armadura protectora. Pero entonces, llegamos a la única pieza ofensiva de la armadura, y es de lo que vamos a hablar hoy. Es lo que la Biblia llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado sin esta pieza de la armadura. Dios dice que cada uno de nosotros, en nuestra calidad de cristianos, tenemos este armamento. Se le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra griega que se traduce espada, en este pasaje de Efesios, se refiere a una daga que medía de 20 a 40 centímetros de largo. El soldado romano la llevaba en una funda a un costado y la usaba para el combate cuerpo a cuerpo. La espada del Espíritu no es la espada larga que se esgrime y se lanza contra el enemigo. Era una espada corta que se usaba para herir un lugar muy vulnerable. Se tomaba la espada y se le ponía en el lugar apropiado y con ella se hacía mucho daño. En el resto del mensaje, en esta ocasión, voy a explicarles cómo, en nuestra calidad de cristianos, usamos la espada del Espíritu, lo que es la palabra de Dios, para resistir la tentación de Satanás que nos sale al paso. La Biblia dice que cuando Satanás nos ataca con la tentación, tenemos un arma. A lo mejor, ni siquiera sabemos en cuanto a esta arma, pero hoy voy a decirles lo que es. Y le aseguro, si usted pone esta arma a trabajar en su vida, será un vencedor, ni dudarlo. Primero, la explicación. En la Biblia hay dos palabras diferentes que se traducen al español con el término palabra. Permítame explicarle. La primera palabra es logos. Usted debe haber oído esa palabra en alguna parte. Logos es la principal palabra en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra de Dios. Logos es la palabra que se refiere a toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y todo entre uno y otro es el logos de Dios. Pero en Efesios, cuando Pablo nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra logos no está ahí. Pablo usa una palabra diferente. Es la palabra rema. Y la Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Bien, usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cuál es la diferencia entre logos y rema? Muy interesante. Y es la clave a todo lo que voy a decir en este mensaje. Logos, como he dicho, se refiere a toda la Biblia. Pero rema, en las Escrituras, se refiere a un dicho específico de Dios. La Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es el dicho de Dios. Y lo que eso significa es que en todo su logos, que es toda la revelación de Dios, hay ciertos dichos que hallamos y aprendemos. Y estos dichos son para usarlos contra el enemigo cuando nos ataca. El logos es toda la revelación. Y la rema es una palabra en particular de Dios que está en esa revelación. Recuerdo que, cuando muchacho, asistía todos los domingos por la noche a un grupo de adolescentes en la iglesia de mi papá. Ahora, tengo que decirles que no me figuré esto por un tiempo, pero después de un tiempo logré figurármelo. Cuando los dirigentes del grupo no sabían qué hacer o no habían preparado nada para nosotros, realizaban lo que llamaban una esgrima de espada. Algunos de los mayores tal vez sepan a qué me refiero. Déjame decirle cómo funcionaba. Tomábamos nuestra Biblia y la sosteníamos en la palma de la mano y cerrada. Entonces, nos daban una cita bíblica y nos decían, ¡saquen sus espadas! Todos de inmediato tratábamos de hallar ese pasaje bíblico y quien lo hallaba primero se ponía de pie, y quien se ponía de pie ganaba puntos para su equipo. No se permitía Biblias con índice al borde. Había que buscar ese pasaje bíblico y se le llamaba esgrima de espada. Así que toda la vida, mientras crecía, pensaba de la Biblia como la espada. Pero la Biblia no es la espada. Presten atención. La Biblia es el arsenal en donde se pueden hallar las espadas. Así que cuando dice en la Biblia que usted debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no está diciendo que tome toda la Biblia. Está diciendo que busque los pasajes bíblicos que se hallan en la Biblia y se aplican a la tentación que usted está enfrentando y que use ese pasaje bíblico para derrotar al enemigo. Si pudiéramos comprender eso, y si pudiéramos ponerlo debajo de nuestra piel espiritual, determinaría toda la diferencia en el mundo. Salimos a la batalla contra la tentación, la mayoría de nosotros, sin ninguna protección para nada. No hemos aprendido lo suficiente de la Biblia como para saber algo que decir, así que salimos totalmente desprotegidos. Bien, quiero asegurarme de que usted entiende lo que no estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que cuando usted tiene una experiencia especial con un versículo de las Escrituras, ahí es cuando ese versículo de las Escrituras llega a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, sin que importe si la estudiamos o la oímos, o le prestamos atención o incluso si la abrimos. Es la palabra de Dios. Nunca va a ser otra cosa que la palabra de Dios. Siempre ha sido la palabra de Dios y hoy es la palabra de Dios. Así que no hacemos de la Biblia la palabra de Dios cuando tomamos la espada. Ya es la palabra de Dios. Simplemente debemos tomar esa espada, sacarla de las Escrituras y usarla contra el enemigo que está tratando de destruirnos. Bien, si usamos esa palabra y si la usamos apropiadamente, eso puede determinar la diferencia. Ray Stedman, que fuera pastor en California por muchos años, lo dice de la siguiente manera. A veces cuando uno está leyendo un pasaje de las Escrituras, las palabras simplemente parecen saltar de la página. Cobran vida. Se revisten de carne y hueso. Saltan de la página hacia uno. Como que le salen ojos y le siguen por todas partes a donde uno va. Desarrollan una voz que resuena en nuestros oídos hasta que uno no puede escapársele. Esa es la rema de Dios, los dichos de Dios que se ensarten como flechas en el corazón. Esa es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Escuchen. La persona que usa la espada del Espíritu mejor que nadie en todas las Escrituras no es otro que el Señor Jesucristo. Y quiero hablarles de una experiencia en su vida que nos muestra cómo usar la espada del Espíritu. Este es el ejemplo. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, usó la espada del Espíritu con la destreza y precisión de un guerrero invencible y nos muestra por lo que hizo exactamente cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Él usa la espada. Y vamos a ver lo maravillosamente que funcionó. Ahora, tengo que darles los detalles de esta experiencia a fin de que todos estemos en la misma página y no estemos hablando en el vacío. Para apreciar plenamente las circunstancias de su destreza con la espada, tenemos que entender la naturaleza de su tentación. Como recordarán, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando Jesús está siendo bautizado, su Padre le dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabían ustedes que ese es uno de los lugares en donde se puede demostrar la Trinidad? ¿Sabían eso? Jesús está siendo bautizado y el Padre desde el cielo dice, Este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma. Todas, las tres personas de la Trinidad, ahí mismo, en un solo cuadro. ¿Cuántos saben que ese fue un punto alto en la vida de Jesús? Esa fue una experiencia en la cumbre. Jesús está siendo bautizado y Dios Padre dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si puede haber algo mejor que eso. ¿Cuántos saben que a veces, después de uno de los momentos más altos, ahí, es cuando uno es más vulnerable a la tentación del enemigo? Mi esposa y yo, de cierta manera, nos hemos enamorado de Suiza. Y si usted visita el monte Matterhorn, en Suiza, ahí hay algo que se llama el síndrome del Matterhorn. El síndrome del Matterhorn es porque hay un cementerio en la base de la montaña y están enterradas ahí solo personas que murieron en la montaña. Algunos de mis amigos dijeron, Tienes que ir allá y ver los epitafios y ver lo que está escrito en ellos. Hay unas cuantas cosas realmente interesantes en esas lápidas. Dicen, por ejemplo, Te dije que iba a tratarlo. Sea como sea, esto es lo que hallé después de haber estado ahí. Todos los que están enterrados en ese cementerio murieron al bajar la montaña, no al subir a ella. Toda persona. Así que el síndrome de Matterhorn es un recordatorio para nosotros de que a veces, cuando llegamos a la cumbre de la montaña, será mejor que tengamos cuidado, debido a que lo que está a punto de suceder luego puede ser serio para nosotros si no estamos preparados. Ustedes saben que mi esposa y yo, puesto que hemos estado en el ministerio todos estos años, recordamos que algunas veces, cuando hemos tenido un momento alto y poderoso, cuando Dios realmente desciende a nuestra congregación y tenemos un tiempo increíble. Por ejemplo, cuando volví de un viaje a la India y prediqué en una iglesia allá, como ya lo dije en otras ocasiones, cinco veces un domingo, a unas 160 mil personas, hablando de un momento cumbre. Yo estaba tan cansado que pensé que me iba a morir, pero con todo estaba muy emocionado al ver lo que Dios estaba haciendo. Recuerdo que pensaba en el vuelo de regreso. Eremaya, será mejor que te alistes, porque el enemigo está esperándote. Y cuando regresamos, sucedieron unas cuantas cosas que posiblemente no podía haberme las imaginado. Lo que uno aprende al observar lo que le sucedió a Jesús, es que después de que él experimentó su momento alto en el bautismo y al oír que su padre decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, él deja esa situación y se va de inmediato al desierto, y la Biblia dice, para ser tentado por el diablo. Cuidado con esos momentos altos, porque a veces la altura de la montaña en la cual uno se halla determina la profundidad del valle que le sigue. Ahora, observen. Aquí tenemos a Jesús, en el desierto, con Satanás. La Biblia dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto, en donde Satanás lo tentó en la misma esencia de las palabras de su padre. Esta es la estrategia de Satanás. ¿Sabían qué? No quiero ser irrespetuoso de Satanás porque le respeto en alto grado. Simplemente no le temo, le respeto. Pero Satanás nunca ha tenido alguna idea nueva desde el huerto del Edén. Lo sabían. Siempre tienta a las personas de la misma manera. ¿Saben cómo lo hace? Tres maneras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Hallarán esas tres cosas mencionadas en 1 Juan 2, 16, en un solo versículo. Esa fue la estrategia de Satanás en el huerto del Edén, y le dijo a Eva que el fruto era bueno para comer, la lujuria o deseo de la carne. Le dijo que era agradable a los ojos, la lujuria o deseo de los ojos. Y le dijo que los haría sabios, el orgullo o vanagloria de la vida. Y eso fue lo que Satanás hizo cuando trató de tentar a Jesús. Aquí y ahora, quiero recordarles de este episodio, porque la mayoría de nosotros lo conocemos bien. En primer lugar, Satanás acosa a Jesús siguiendo las líneas de los deseos de la carne. Mateo 4 lo dice de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten, se acercó a Jesús cuando Jesús tenía hambre, y le tentó con la capacidad que tenía el Señor para hacer su propio pan. En esta primera tentación, Satanás le dijo a Jesús, ¿por qué no sacias tu hambre y haces un milagrito sencillo? Quiero decir, si eres el hijo de Dios, ¿qué hay de malo en hacer que esta piedrita se convierta en pan? Satanás estaba tentando a Jesús para que usara su poder divino para saciar sus necesidades humanas. Estaba tratando de hacer que Jesús actuara de manera independiente a su Padre para contradecir la palabra de su Padre. Satanás estaba echando mano del hambre humana de Jesús tratando de que saliera de la voluntad de su Padre e hiciera un milagro por cuenta propia. Y, observen lo que Jesús dice, él esgrime su primera espada. ¿Están listos para esto? Para vencer este empuje de la tentación, Jesús echó mano de su arsenal. Sacó una espada, una rema de Dios, y esto fue lo que dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toma eso, Satanás. Para vencer esta tentación, Jesús citó Deuteronomio 8.3. Y la palabra clave es, solo. Dijo que el hombre no vivirá solo por el pan, o por el pan solamente. Jesús le recordó a Satanás que alimentarse y obedecer la palabra de Dios era mucho más importante que comer cualquier pan físico. Y Satanás fue derrotado en esta primera tentación. ¿Cómo fue derrotado? Por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segundo, los deseos de los ojos. Esta es la segunda tentación. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La segunda tentación de Satanás contra Jesús tuvo lugar como 150 metros por encima del valle del Cedrón, encima del pináculo del templo. Jesús estaba en el pináculo del templo con Satanás. Josefo, historiador judío que escribe de este periodo de tiempo en la historia, dice que este lugar en particular era tan alto que uno se mareaba solo al mirar hacia abajo. La referencia al templo y a la santa ciudad son tan importantes porque los rabinos enseñaban a los judíos que cuando Jesús volviera para establecer su reino, aparecería en el pináculo del templo y luego bajaría al piso del templo. Satanás estaba diciéndole a Jesús, si tú no quieres hacer un milagro para ti mismo, ¿por qué no permitir que Dios haga el milagro por ti? ¿Por qué no simplemente saltas y dejas que Dios te reciba y te proteja al caer? Eso les mostrará a todos que tú eres realmente el Mesías. Bien, en la primera tentación, Satanás estaba tratando de lograr que Jesucristo desconfiara de su padre, que fuera independiente e hiciera su propio pan. En la segunda tentación, Satanás estaba tratando de lograr que Cristo fuera presuntuoso y saltara del templo a fin de que su padre se viera forzado a intervenir y lo llevara a caer sin daño para proteger su plan de redención. El diablo quería que Cristo se presentara como obrador de maravillas que hiciera un espectáculo, pero el Señor tenía la espada perfecta lista. ¿Están listos? Dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Se puede ver al Señor Jesús librando batalla contra el enemigo. Le dijo, Satanás, apártate. Escucha lo que la Biblia dice. La Biblia dice, No tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús venció la segunda tentación de Satanás citando Deuteronomio 6.16. Ahora bien, algunos tal vez se pregunten en cuanto a esto. Tal vez usted tenga la tendencia a hacer algo presuntuoso en cuanto a Dios para exigirle cosas que Él no ha prometido. Oí de un individuo, en cierta ocasión, que aduce a ser el Mesías y que se subió al pináculo del templo y saltó. El salto no le hizo ningún daño, pero al estrellarse contra el suelo, quedó todo maltrecho. Obviamente, no era el Hijo de Dios. Así que, si usted tiene la tendencia a ser presuntuoso en cuanto a esto y pensar, pues bien, Dios se encargará de esto, simplemente se lo pediré a Dios si Dios lo hará. Permítanme leerles lo que he escrito en mis notas. Es absolutamente correcto creer en milagros. Es absolutamente errado programarlos. ¿Notaron que cuando Satanás tentó a Jesús la segunda vez citó de la Biblia? ¿Sabía usted que Satanás sabe la Biblia mejor de lo que la sabemos nosotros? Quiero decir, esto es triste, pero es la verdad. Satanás dijo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso viene del Salmo 91-11, uno de los grandes pasajes de ángeles en la Biblia. Satanás sabe la palabra de Dios y no tiene ningún empacho en usarla cuando le conviene. Usará las Escrituras para llevarnos a dudar de Dios y al usar selectivamente las Escrituras, trata de confundirnos como trató de hacerlo con Cristo en su tentación. El engaño de Satanás fue astuto. Él usará cualquier cosa, incluso la palabra de Dios para tentarlo y engatusarlo a usted. No podría decirles cuántos han caído de la fe debido a que alguien usó un pasaje bíblico, pero lo usó de manera errada y le dio información errada y usó la autoridad de la Biblia para hacer que sonara como si fuera verdad. Tenga mucho cuidado en la forma en que usa las Escrituras, no solo en su propia vida, sino especialmente en las vidas de otros. Bien, hay otra tentación. Les dije que fueron tres. La primera fue el deseo, codicia o lujuria de la carne. Haz que esta piedra se convierta en pan. La segunda fue los deseos, lujuria o codicia de los ojos. ¿Por qué simplemente no te arrojas del templo y dejas que Dios te salve? La tercera es la vanagloria de la vida. También se puede decir que es el orgullo de la vida. De nuevo, en Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Por cierto, eso es lo que Satanás siempre ha querido desde el mismo principio, desde cuando se rebeló contra Dios como Lucifer y fue expulsado del cielo. Jesús vino al mundo con el mismo propósito de establecer un reino en todo el mundo, pero tétrica y ominosa en la senda a esa meta estaba la cruz. Así que el diablo le ofreció a Jesús un atajo que circunvalaría la cruz. ¿Por qué no tomas este reino físico temporal que te ofrezco en lugar del reino para el que has venido? ¿Por qué no evitas la cruz, Jesús? Toma tu reino por la fuerza. Yo puedo ayudarte a hacerlo. Tal vez no fue eso lo que originalmente tenías en mente, pero yo te llevaré al mismo lugar. Con certeza, el fin justifica los medios. Podemos ver por qué esta tercera tentación habría apelado a Jesús más que las otras, porque el diablo le estaba ofreciendo a Jesús una manera de gobernar el mundo sin tener que atravesar la agonía de la cruz. De nuevo, Jesús echó mano a su arsenal. ¿Recuerda? El arsenal es toda la Biblia y la espada es un dicho de Dios que brota de toda la Biblia. Él echó mano de sus espadas enfundadas y sacó una rema de Dios y le dijo, según el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, notemos lo que sucedió cuando Jesús le golpeó con la tercera espada. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Saben lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice, resistid al diablo y qué? Huirá de vosotros. Eso fue lo que Jesús hizo, como saben. A veces ni siquiera resistimos al diablo, ¿verdad? Simplemente le permitimos que haga de las suyas con nosotros, pero la Biblia dice que si aprendemos las Sagradas Escrituras y tomamos la espada de Dios y la usamos contra el enemigo, Él huirá de nosotros. Satanás no tiene la victoria prometida en su vida. Usted sabe lo que dicen las Escrituras, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Es mi Salvador quien está en mí y Él es mayor que el que está en el mundo. Ahora, en tercer lugar, la ejecución. Ahí lo tiene. Así es como usted usa la espada. ¿Cómo funciona eso? Bien. Ahí tiene la tentación. La Biblia dice que todos nosotros tenemos ciertas tentaciones que nos salen al paso. ¿Cuál es la suya? Esto es lo que le recomiendo. Vaya a la Biblia y empiece a aprender los versículos que son necesarios para ayudarle a vencer eso. Hablaremos más de eso en unos momentos porque, como ve, usted y yo tenemos el mismo acceso a las Escrituras que Jesús tenía. En verdad, tenemos más. Eso quiere decir que podemos tener el mismo éxito sobre la tentación que Jesús tuvo. Y estas son algunas cosas de cierta manera para que nos queden de este mensaje, que nos ayudan a poner esto prácticamente en operación. Esta es la razón básica por la que escribí este libro. ¿Cómo tomamos esta verdad y la ponemos a funcionar en nuestras vidas? Primero que nada, quédese en la línea de fuego. Usted dice, pues bien, ¿qué quiere decir con eso? ¿Sabía usted que si usted tiene un pastor que predica la palabra de Dios, es peligroso asistir a esta iglesia? ¿Saben lo que aquel predicador está haciendo? Se para en el púlpito y está esgrimiendo espadas. Está esgrimiendo los dichos de Dios. Y es muy posible que usted esté en el camino de una de esas espadas. ¿Alguna vez se ha visto en el camino de una de esas espadas que vienen del predicador? A veces a los predicadores se nos acusa de leer la correspondencia de la congregación, pero no hacemos eso. El Espíritu Santo está en nosotros tal como está en usted. Muchas ocasiones en los años en que he estado predicando, hay quienes hablan conmigo después de un culto y me dicen, ay, pastor, su sermón tocó mi vida hoy. Y entonces, cuando me dicen lo que Dios hizo por ellos mediante mi sermón, resulta que no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje. Yo me he rascado la cabeza muchas veces por eso. Finalmente, me doy cuenta de que fueron los dichos de Dios tal vez un versículo o frase bíblica incidental de la cual casi ni me doy cuenta cuando estoy predicando. Puede haber sido algún versículo que usé para demostrar algo, pero ese versículo es la espada exacta que Dios necesitaba para tocar el corazón de alguien y esa espada halló su blanco. ¿Verdad que es asombroso? El año pasado empecé a notar algo de esto porque para mí es muy asombroso. Hay quienes se convierten a Cristo después de escuchar un sermón sobre la mayordomía. He sabido de algunas personas que fueron salvadas el domingo cuando yo prediqué sobre la mayordomía. ¿Cómo sucede eso? La espada estuvo ahí y tal vez es un versículo que yo ni siquiera sabía que estaba citando y esa espada halló su camino al corazón de la persona que la necesitaba. Recuerdo que una mujer se convirtió a Cristo en nuestra iglesia una Navidad cuando yo prediqué sobre la genealogía de Jesús. ¿Saben lo que sucedió? El Señor la engendró. En este capítulo tenemos todos esos engendró. Esta persona fue salvada en medio de esos engendró. No puedo entenderlo. Lo que estoy diciendo aquí es que la declaración de una frase o una palabra bíblica tiene un poder del que ni siquiera nos damos cuenta así que nunca subestima el potencial de una sola palabra. ¿Cuántos podríamos mirar hacia atrás y decir sabes yo estaba en esta situación o en esta otra situación y oía un predicador por radio o vi a un predicador por televisión o estaba leyendo este libro y algo brotó de ese libro y me impactó. Así que manténgase en la línea de fuego. Obviamente las espadas no pueden golpearlo si usted nunca está en la presencia de alguien que lanza espadas. Yo procuro ser uno que lanza espadas. Me gusta lanzar las espadas de Dios. Número dos busque en cada rincón de su arsenal. ¿Notaron en dónde Jesús halló todas? ¿Sus tres espadas? Vamos todo su repertorio contra Satanás brotó del libro de Deuteronomio. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo sus devocionales leyendo Deuteronomio? No es exactamente el libro que recomendamos que lean primero los nuevos creyentes. Así, con que acaba de ser salvado. ¿Bien? ¿Por qué no trata de leer el libro de Deuteronomio? No, no hacemos eso. Pero déjeme decirle algo que he hallado. ¿Sabían que el libro de Deuteronomio es uno de los más criticados y atacados del Antiguo Testamento? Después de Daniel e Isaías, los eruditos modernos que siguen lo que se llama crítica, han atacado el libro de Deuteronomio más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Así que es casi como si Cristo hubiera estado mirando el futuro y viendo todos estos ataques que surgían y dijo, yo lo creo y simplemente permíteme poner mi sello de bendición sobre este libro y sacó sus espadas del libro de Deuteronomio en el arsenal. Tal como Jesús afirmó la autenticidad de Deuteronomio con sus citas, el Espíritu Santo afirma todas las escrituras. No hay ningún lugar de las escrituras que carezca de importancia. Hay algunos lugares que son más importantes que otros, pero no hay lugares que sean menos inspirados. Toda la escritura en su totalidad tiene la misma calidad de inspiración. Es la palabra de Dios. Así que, nunca subestime la lectura de los profetas del Antiguo Testamento. Ah, ¿alguna vez ha tratado de leer todo Levítico? Pero, saben, la bendición de Dios está en Levítico y probablemente hay algún versículo en Levítico que Dios quiere que usted halle a fin de que pueda usarlo cuando llegue su oportunidad. Segunda Timoteo 3.16 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es una de las razones por las que debemos leer toda la Biblia y nunca, nunca dejar de leer la Biblia por entero. Sin que importe cuántas veces usted lea toda la Biblia, siempre va a hallar alguna verdad que no había visto antes. La Biblia es un libro maravilloso y si usted lleva notas, continuará hallando estas espadas que antes no sabía que estaban allí. Continúe examinando su arsenal, examine cada centímetro del arsenal, usted va a hallar espadas en donde pensaba que no había ninguna y bien puede ser la cosa precisa que Dios quiere que usted tenga para derrotar al enemigo. Número 3. Manténgase en la línea de fuego, busque cada rincón del arsenal y número 3, empiece a reunir sus espadas. Visualice mentalmente la escena que acabamos de explorar. Satanás ha acosado a Jesús en el desierto. Acaba de lanzarle a Jesús su primera tentación y Jesús queriendo responder con las escrituras le dice Satanás, ¿pudieras esperar un momento mientras yo abro mi concordancia? Eso no sucedió. Usted sabe que eso no sucedió y no va a sucederle a usted tampoco. Imaginarse a Jesús respondiendo de tal manera es absurdo, pero casi igual de absurdo es que tantos cristianos no tengan una mejor comprensión de las escrituras de la que tienen. ¿Cuántos saben que la mayoría de las tentaciones que nos salen al paso no nos salen al paso cuando andamos con la Biblia a la mano? Eso quiere decir que necesitamos almacenar esas espadas en la mente a fin de que cuando la tentación se asome pueda echar mano de ellas para defenderse del ataque y derrotarlo. Tenemos que aprender de memoria unos cuantos pasajes bíblicos. Sé que eso es algo terrible de decir en nuestra cultura actual. Ya ni siquiera se le permite en las escuelas primarias según se me ha dicho porque dicen que es una mala manera de aprender. Bien, voy a decirles algo. Es una muy buena manera de aprender. Recuerdo casi todos los pasajes bíblicos que aprendí cuando era pequeño. Se quedaron en mi mente, igual que todas las canciones que entonábamos en la escuela dominical. La memoria es un don de Dios y necesitamos llenar nuestra memoria con pasajes bíblicos. Necesitamos tener esos pasajes bíblicos disponibles a fin de que cuando Satanás nos ataque con una tentación no tengamos que ir corriendo a casa para buscar la concordancia. Simplemente podemos decir como Jesús dijo, escrito está, darle a Satanás algo de su propia medicina y ayudarle a entender que no ignoramos las escrituras porque las hemos memorizado. ¿Cuánto sabe que cuando se memorizan las escrituras las hace portátiles? Van a donde quiera que uno va. Me encanta lo que dice el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo funciona eso? Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón cuando la tentación viene, es como si Dios sacara la Biblia del disco duro a la acción y de súbito usted tiene acceso a la palabra de Dios. Luz Charles Bourbon, hijo del rey Luis XVI de Francia y su esposa María Antonieta, era el heredero evidente al trono de Francia. Nació en 1785, tenía cuatro años cuando estalló la revolución francesa y su padre fue depuesto y la familia real fue sacada del Palacio de Versalles y encarcelada en París. Cuando su padre y su madre fueron guillotinados en 1793, Luis Charles, de ocho años, fue oficialmente el nuevo rey de Francia. A los ojos de todos los que permanecían leales a la familia gobernante, él era el rey, pero los revolucionarios estaban decididos a que él jamás gobernaría y aunque lo tenían en la cárcel, no se atrevían a ejecutarlo por temor de alienar a muchos leales a la monarquía. Así que, según dice la leyenda, trazaron un plan alterno. Expondrían al joven príncipe a toda clase de tentaciones y cuando inevitablemente sucumbiera a esas tentaciones quedaría desacreditado a los ojos de los que lo respaldaban. Así que le presentaban alimentos suculentos esperando que eso le hiciera esclavo de sus apetitos. Lo expusieron continuamente al lenguaje soés esperando corromper su mente y su habla. Rodearon al príncipe todas sus horas de vigilia con toda tentación que pudieran concebir tratando de desacreditarlo y arrastrarlo al deshonor. Pero el muchacho no cayó ni cedió a las tentaciones. Asombrados por su resistencia, finalmente abandonaron su programa y le preguntaron por qué él nunca, jamás, cedía a los placeres extremos que constantemente le colgaban delante. El joven príncipe dijo, no puedo hacer lo que me piden que haga porque nací para ser rey. Y esa es la razón más contundente para vivir vidas puras frente a la tentación. Nosotros también nacimos en la familia del rey y se nos promete un glorioso destino. El apóstol Pablo escribió, si sufrimos también reinaremos con él. se nos hizo nacer para ser reyes y reinas. ¿Y qué puede ofrecernos alguna tentación terrenal que se compare con nuestro destino glorioso en el cielo? Dios tiene mucho más para nosotros y así, cuando cedemos a la tentación, el problema es que no amamos a Dios lo suficiente. Mientras más amamos a Dios, más desearemos no hacer nada que le ofenda. Cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo, un grupo fuimos a Dallas para verla antes de que apareciera en los cines. Nunca algo me ha conmovido en mi vida como esa película que mostraba la angustia que nuestro Señor atravesó incluso antes de ir a la cruz. Recuerdo el vuelo de regreso. Estábamos en un aeroplano privado y lo curioso es que en ese enorme avión todo el vuelo de regreso nadie habló, nadie. De cuando en cuando oíamos un sollozo apagado, estábamos emocionalmente conmovidos. Recuerdo que cuando llegué a casa esa noche antes de irme a la cama elevé una oración diciendo algo como esto, Señor, después de todo lo que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo, ayúdame a nunca hacer algo que ofenda tu corazón. Ayúdame a vivir de tal manera que nunca mi conducta te haga daño. Ayúdame a vivir de tal manera que por lo menos sea digno del sacrificio que tú hiciste por mí. Esto es lo que sé en cuanto a la tentación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistirla. ¿Qué es eso? Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero debajo de todo eso hay un principio incluso más importante amigos y amigas y es que cuando amamos a Dios de todo corazón nunca haremos algo que lastime su corazón y podemos entonces ser vencedores. Amigas Amigas